¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Vegeta777! En el directo del mundo, Wegeta. Y en el día de hoy me encuentro aquí con... La muerte, Willy. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, Vegeta? ¿Cómo estás? Muy contento porque en esta ocasión tenemos un episodio que vais a flipar en colores. Por fin, hemos ido a leer. Hemos conseguido la cabeza del dragón. Un montón de sangre condensada, que siempre digo coagulada. También tenemos el fruto del coral, que lo necesito para unos crafteos específicos, donde seguir avanzando en el mod del Evil Craft. Y aquí tenemos nuestros cultivos de Enderpearl que estamos al 100%. A ver, están guays, pero te digo que es mucho más eficiente el meter el cofre del Enderman y conseguir las Enderpearl. Pero bueno, está guay, ¿sabes? Pero eso es gratis, ¿sabes? Eso no nos vale nada. Sí, es verdad. Y de momento, como podéis escuchar, estamos matando constantemente golems para que así... o espíritus de golems para así tener todo este iron y con ello seguir haciendo el tema del faro mágico, que de hecho vamos a avanzar un poquito hoy. Y comenzamos por lo siguiente. Venga, hacemos aunque sea el faro Willy y después empezamos con lo bueno, porque espero de verdad que os estén encantando los episodios con un buen me gusta. Anima mucho a que sigamos cada día mejorando más y más. Y cada día estamos avanzando por 20. Así que de verdad que creo que es la temporada que más estamos gozando. Muy a tope. Muy, muy a tope. ¿Qué estás clasteando? Nada, simplemente bloques. Vale, tengo 13 bloques y puede ser el momento en el cual esto... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Yo no sé por qué se generan aquí tantos de estos tío. Vale, le damos... Le damos, le damos, le damos, le damos y le damos. Y le damos. Y es que soy una bestia. Gracias por ayudar, Willy. Vale, entonces colocamos otros cuatro y bueno, pues ahí poco a poco, ¿no? Vale, pues venga. Seguro que es tan grande, ¿eh? Eh, sí. Lo máximo es 9 por 9. Ahora, que lo podemos hacer más pequeño, sí. A ver, si con más pequeño ya funcionaría, pero aquí hacerlo súper mega tocho. Lo máximo que se puede hacer es eso. Vale. Si se hace, se hace bien, ¿no? Efectivamente. Entonces, ahora llega el momento importante. Como podéis comprobar, y Willy se comprometió en el anterior episodio, me ha dado un ángel... Uy, un ángel. Me ha dado un ángel. Me ha dado un anillo del ángel. Vale. Donde para craftearlo necesita, entre otras cosas, bueno, un murciélago que ya tenía yo. Ha cogido un gas Willy, bien por su parte. Y como estáis viendo, pues este sería el crafteo. Entonces, lo interesante es que ahora con dos pepitas he probado las alas en un modo creativo, ¿de acuerdo? He probado las alas en otro mundo. Y las que más me gustan, sinceramente, son las doradas. Así me ha dicho. Pues con pepitas se hacen. ¡Y ya las tengo! Ya las, ya las. Ya las, idiota. Queda súper... Como si fuese un ángel de verdad, ¿sabes? Entre que voy... No, no, ahora somos... ¡Vamos! Y yo soy el ángel de la muerte, pero de buena gente. Eh, lo tengo que llevar en el inventario o lo puedo poner aquí. No, donde quieras. No, donde quieras, no. Si lo pongo aquí, no... Ah, sí, también se vale. ¡Uy, pues qué bien! ¡Perfecto! Vale, pues ya tengo... ¿Y tienes doble espacio y tienes que mantener apretado? Doble espacio... Ah, doble espacio... Doble espacio... A ver... Pues una... Es... A ver... Saltas y lo mantienes... A ver, no. Doble espacio... Y lo dejas apretado. Igual no se me han cargado todavía. O que no sé volar. Igual tengo que aprender a volar, Willy. A ver... Es... Pa, pa. A ver... Pa, pa. Pa, pa. Pero es que lo mantengo apretado y nada. Pa, pa. A lo mejor... A ver, ¿cuéntelo en la mano? Lo llevo en la mano. Espérate que me está cargando aquí la energía, parece. 65... No, pa, pa. Eh, ahora he volado un poquito más. Ah, ay, espérate. No, tío. No sé volar. Bueno, el caso. Ya lo probaré tranquila. Es como si llevase al creativo, a ver, dale. Ya, ya, si yo como murciélago sé volar, pero es que... A ver, tíratelo y ponte lo que a veces va mal, eh. Ah, vale. Me lo quito. Sí, depende de... Hay veces que va bien o hay veces que va mal. Sí, por eso decías que a veces no podías volar. Igual ahora me está pasando. A ver, sé que salto. ¿Has visto? Parece como que estás aprendiendo a planear, ¿no? Bah, en fin. El caso. Tengo mis alas, que es lo que me importa. Si quiero volar, mira lo que hago, Willy. ¡Traca, trá! A tomar por saco. ¡Uh! Escucha, que ahora no me va. Uy. Uy, estas alas te las vas a comer con patatas. Vale. Pues igual no me compensa tanto. Vale, las alas estas me las guardo... Cuidado que te persiguen, Willy. Vale, las alas me las voy a guardar simplemente para cuando nos vayamos al end. ¿De acuerdo? Así que aquí tenemos, por cierto, el huevo del dragón. Que no os preocupéis, que lo tengo en lugar seguro. Y aquí tenemos un montón de materiales que conseguimos en el end. Pero bueno, nos vamos a lo importante, a lo que la gente ha venido a ver, que sería el avance del Evilcraft. Para ello precisamos de lo siguiente. Metemos la fruta del coral aquí. Pues no me deja. Pues espérate que igual no se ha liado ya. Ah, no, en un horno normal. El fruto, el fruto. El fruto, el fruto. Eh, en un horno normal tenemos carbón. Pues imagino que abajo sí. Vale, bajamos un segundito. Es que hace que no usamos horno normal. Bueno, tú espérate que igual... Vale, carbón. ¡Uh, qué susto! Metemos el fruto. Dejamos que salga, que se cocine y posteriormente... Bueno, de hecho, para aprovechar el tiempo, la mitad aquí. Esto, Willy, nos va a servir para matar espíritus, tío. ¿Ah, sí? Sí. Toma, carbón vegetal. Esto es tuyo, eh. Vale, ahí lo llevas. Pero estoy viendo aquí una cosa. Dime. Hay un crafteo con ese fruto que estás haciendo tú. Sí. Que mira, mira lo que hay. Piercing de la venganza. Claro, eso es lo que vamos a hacer hoy, Willy. ¡Uy, lo! Efectivamente, el piercing de la venganza. Ya tengo cuatro. Suficiente de momento, si no me equivoco. Hola, y eso, ¿y qué hace? Bueno, me lo explicarás más tarde, ¿no? Sí, lo he dicho hace un momento. No me escuchas, Willy. No estás atento. Matar espíritus, Willy. Matar espíritus. Vale. Venimos a este lado. Tengo ahí los crafteos preparados, como habéis comprobado. Para perder el menor tiempo posible. Colocamos esto. Y aquí también está esto, aquí. ¿El qué? Ah, sí. Y esto lo ha colocado Willy. En plan de que con este tipo de item. Es decir, con la lágrima de Enderman. Se consigue la de Ghast, ¿no? O algo así. Exacto. Vale. Entonces, venimos aquí. Colocamos esto que acabo de craftear a este lado. Y se supone que nos van a salir las orbes de sangre. Con estas orbes de sangre que no están imbuidas todavía. Que luego haremos más encantamientos. Podremos hacer el crafteo. Que es un crafteo muy chungo. Pero muy especial. En caso de que lo consigamos. Porque conseguiremos un polvo. Con el cual me puedo meter. ¿Tú has visto los altares esos que había? Que salía una luz hacia el cielo. Sí. Sí, sí, sí. Vale. Pues empezaremos a usar eso. Y de hecho, podrás hacer también las escobas y demás. Es que ahora con esto. Hemos abierto un nuevo mundo de posibilidades. Y todo esto que estáis viendo. Es sangre coagulada. Condensada. Que significa coagulada. Vale. Que nos sirve para esas cositas. Y mientras tanto. Por cierto. Aprovechamos para meter todo aquí. No creo que luchemos. Así que lo dejo. De momento en esa zona. Vale. Venimos. Y pensemos en lo siguiente. Tenemos esto. Ok. Nos falta el cristal de Lend. ¿Cómo se craftea? Pues aquí tengo el crafteo. Necesitamos ojos de Ender. Y lágrimas de gas. Que no tengo suficientes. Pero como ya os he comentado. La forma de conseguirlo. Sería. Esto aquí. Y directamente nos da lágrimas de gas. Una. Dos. Bueno. Aunque creo que tenemos. No, ya antes tenías que no matar los gas. ¿Sabes? Ostras. Sí. Aunque tengo más por ahí. Vale. Tres. Ya son cuatro. Y con esto tengo para los cuatro. Entonces. Venimos a la mesa de crafteo. Colocamos esto. Esto. Es complicadillo porque parece que no. Pero. Vale. Uno. Dos. De para ti no. Es un crack. Tres. Pues es verdad. Y cuatro. No te lo voy a negar. Vale. Ahí lo llevas Willy. Y con estos cristales. Las dos orbes. Las dos frutas. Y. El rayo de la venganza. Hmm. Podemos hacer el super crafteo. Hay la leche. Vale. Sí. Perdón. Vale. Y otro aquí. Pensaba que me había equivocado. Pero no. Esto aquí. Perfecto. Esto abajo. Y por último. Esto en el centro. Y Willy. Tengo el piercing de la venganza. ¿Y eso te lo has puesto? ¿Te lo has puesto en algún lado o no? Esto no. Esto ahora vas a flipar. Necesito. Coger todas mis cosas. Nos equipamos. Pero entonces en vez de matar espíritus ahora. A ver. ¿Te saco un espíritu? Eh. Sí. Sácame un espíritu. Por ejemplo. Sácame ese. Pero que sea normal. ¿Sabes? Sí, sí. Este. Vale. Se viene. Vale. Te lo saco. ¿Te deja volar ahora? Hombre. Este día. Mejor vete del servidor. Willy. No. Mejor por la noche. Vamos a hacerlo todo. Así somos los vampiros. Vale. Escucha. Ahora cuando amanezca. Digo cuando anochezca. Lo que vas a hacer va a ser lo siguiente. Pidamos esto. Perfecto. Tengo aquí un espíritu. Es decir. ¿Qué haces con un espíritu ahora? A ver. Antes los atrapábamos. Sin más. Ahora los puedo matar a los espíritus. Vamos al coliseo. De hecho. Que leches. Aquí es donde se celebran los auténticos combates. Vale. Y... Ábrelo. 3, 2, 1. Vamos. 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 Olo, 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 olo. Muerta. Y me deja esto. Que sería la esencia de la venganza. Sí, señor. Vale. Con la esencia de la venganza. Si lo bordeamos con polvo de gema oscura. Podemos craftear la venganza. La esencia de la venganza materializada. Que esta si la metemos en un horno de sangre. Nos daría. Como estáis viendo. La garmonbocia. Oh. Vamos a verlo, va. Venga. Bueno, bueno, bueno. La garmonbocia. Tu, tu, tu. La garmonbocia. Po, po, po. Ahí va. Me he pillado. Vale. Ahí estamos. Entonces. Venimos aquí. Suena muy bien ese mod, eh. La verdad. Que te diga. No, está súper chulo. Porque tiene un montón de cosas. Creo que los polvos de gema los he dejado aquí abajo. Vale. Tenemos esto. Tú piensas que es algo muy complicado de conseguir. Porque para llegar a este punto. Pues has tenido que hacer mil y una cosas. Yo tendría que haber matado al dragón. Más que nada, ¿no? Eh. Bueno. A ver. Sí. A ver. Tendría que haber matado al dragón. Sí o sí. Vale. Tenemos. Esto. Que es materializado. Perfecto. Y hoy vamos a ir entonces a por más espíritus de estos. Todos los que podamos. Vaya. Y esto. Porque voy a necesitar mucha garmonbocia de esta. Y la metemos aquí. Y se viene. Esto es importante que sea al nivel 3. Si no me equivoco. Efectivamente. La promesa de tenacidad. Exacto. Nivel 3. Y ahora tenemos la garmonbocia. Con esto, como podéis comprobar, podemos craftear el pendiente empapado. Que sería como el que tengo, pero mucho más equilibrado. Colgado. Ojo, Vegetta. Las gafas espectrales. Craftéalas. Todavía no. Espérate al siguiente episodio que tenga que hacerlo. No. No. No intentes. Qué guay. Qué guay. Qué guay. Sí, sí. Es que se... Que no. Cállate. Porque me haces spoiler de las futuras. Vale. Ah, vale. Perdón. Nada. Tranquilo. Esto por aquí. Bordeamos. Tenemos la estrella o el núcleo, ¿vale? Y con este núcleo... Y la gente que se pensaba que se había acabado la serie después de matar al dragón. No, no, no. Sí, ahora es cuando llega lo chulo. Vale. El hilo de oro. No sé si tenemos. Porque esto lo tenemos que sacar del creativo ya que no podemos hacer el crafteo. Tenemos 43. Vale. Ahí estamos. Venimos aquí. Perfecto. Entonces. Ponemos esto en medio. Dejame que mire porque es que esto es chungo. Vale. Esto es en medio. Este es abajo. Este es uno, dos y tres. Vale. Compruebo de nuevo. Con la arma en bocia. Y son dos. Uno y dos. Willy, tengo el pendiente empapado. Que si te soy sincero... ¿Papado de qué? De algo. A ver qué me da este pendiente ahora mismo. Es decir, no sé qué me da exactamente. Pues sí, no tengo, sin más. ¿Para qué sirve? Aplica el efecto de la poción elegida. ¿Poción de fuerza? Aplica el pendiente de la poción elegida. Es decir, aplica... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el este? Que lo busco en un momento. Pendiente empapado. Aplica el efecto de la poción elegida. Vale. Quiero más Garmon Bocia de esta. Porque me quiero hinchar con esto. Vale. Entonces, cogemos. Ponemos todo esto. Perfecto. Ahí estamos. Me llevo el piercing. Y con la cabeza del dragón. Si os fijáis, en un futuro. Podremos craftear la vara del necromago. Que para ello precisamos de esto. Y que para esto necesitamos otra vara y demás. Es que yo digo que va a ser un mod chungo. Pero que cuando esté terminado. Yo creo que la gente va a flipar en colores. ¿Sabes? Es decir, simplemente... Yo creo que ya está flipando la gente. Sí, también te digo. Como dato. Vale, pues Willy. Si quieres nos vamos a por más espíritu. Necesito todos los que se puedan posibles. ¿Sabes? Vale, pero matarles o... Sí, sí. Necesito que los... Que cuando matemos a un... Atrasemos y los matemos. No, 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 no. No hace falta. Es decir, simplemente con matarlo. A cualquier enemigo. El espíritu que me suelta. Matar ese espíritu. Vale, y este te vale. Mira, por ejemplo, este. A ver, sí. Imagino que sí. A ver, suéltalo. Ah, vale. No. Es que está bugueado. Pone que está abierto. Pero en realidad no. Vale, sí. Entonces, venimos aquí. Mira, por ejemplo. Vamos a matar aquí a otro Ghost. Vale. Si quieres que seamos Ghost, le llamamos a Sabra. Eh, pero nada. Los... Los Blaze. Ni un espíritu lo han sueltado, ¿no? Qué bien, oye. Es intentar, bro. Todos los episodios... Bueno, después de matar los de Rana. La Rana también te deja espíritus, ¿eh? Sí, sí. Tiene que ser cualquier espíritu. Tampoco. Oh, macho. No sé de modo... Los coches dejaban espíritus. A ver si tengo que empezar a matar coches. Mira, aquí te salen estos. Sí, para. Vale. Bien espíritu, oye. Eso es como el día que hicimos lo de los espíritus, ¿te acuerdas? Que no me hubo aparecido ninguno. Cierto, cierto. Basta que los necesite... Igual te hacen falta las gafas de... Las gafas del ultramundo esas. Igual te hace falta que te den toda la cara, Willy. Vamos a ver, no puede ser que sea tan complicado ahora. Si quieres me las crafteo, pero es que para craftearlas creo que incluso necesito... Sí, además que... Mira, me llevo un corazón, toma. No, no, sí. Lo que necesito es espíritus, tío. A ver, tenemos varios espíritus en casa. ¿Qué leches? ¿No seamos tontos? Es verdad. Vale, pues... La poción elegida. Es decir... No tengo muy claro... Vale, Willy. Sí. Mete la poción de fuerza ahí dentro. No tengo nada. Escucha. No, 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 no. De fuerza no. De fuerza no. ¿Sabes qué poción voy a meter? Dame una lagrima de Gast. De regeneración. Me puedo estar curando constantemente, tío. No tengo más lagrima para... ¿Y no puedes llevar varios de esos? Seguramente sí. Pero tú has visto lo complicado que es conseguir la Garman. Bocia esta. Vale. Entonces, piensa, Vegetta. Cuerpo dignifugo, no. Vale, cogemos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vale. Necesito... Verruga bisal. Vale. Aquí la tenemos. Lo pongo aquí. Ponemos esto. Vale, transformo. Quitamos esto. Lo ponemos aquí para colocarlo todo. Mira, te abro una caja. Mientras tanto, mata a este bicho. Vale. ¿Preparado? Sí. Vaya. Si te toca, si te toca, no, no. Vaya. Y ese es quien te toque. Ah, claro. Porque si no se venga, es verdad. Por eso se llama espíritu de la venganza. Me ha tomado. Es que ese es muy grande. Es que, claro, no puedo calcular el tamaño de una... O sea, estamos metiendo una araña gigante en una zona muy pequeña. Vale. Lágrima de Ghast. Y necesito, Willy, que tengamos potenciador. Para el potenciador era redstone. Vale. Glowstone. No, Glowstone es para la duración. Glowstone. ¿Cómo? Glowstone. Que no, que Glowstone no es para la duración, Willy. No, al revés. Sí. Vaya. Sí. Vale, esto por aquí. Pues meto Glowstone. Vale. ¿Seguro no? Sí. Vale, lo meto. Perfecto. Tengo un vampiro, te lo saco aquí, eh. Espera, vale. En una zona en la que podamos... A ver, más... Aquí, más abierto. No te veo, eh. No sé dónde estás. Vale, estoy aquí. Ah, vale. Una, dos, tres. Aquí, aquí. Ya. Esta, esta, ¿cómo me estás poniendo? Vajera. Ahí está. Que no se venga, que no se venga. No se venga. No se venga. Vamos, ahí está. La soltó. Se había subido ahí a la alza, Isnares, que desgraciado. Oye, pero, tío, hemos liberado un... Vamos, el vampiro no daba igual. Vale, efectivamente. No, el vampiro no daba igual. De nivel 2. Entonces, shift, clic derecho. Meto esto de nivel 2. Se va gastando, pero efectivamente. Tengo regeneración. Lo que pasa es que se gasta súper deprisa, tío. Hombre, porque si no sería muy chetado. No. No necesariamente. Creo que es muy chetado. O sea, está bien que gastes energía, ¿sabes? Está bien como está. Que te gastes mucho, pero que no tengas que craftearlo todo el rato. Escucha que se me mantiene. Se me mantiene ahora mismo, ¿eh, Willy? ¿Lo llevas para siempre? Pues ahora mismo sí. A ver que me golpeen. Venga. Me regenero. Dame. Me consume. Bueno. 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 Eh. Ah, tío. Lo malo que el colgante este lo tengo que quitar. Claro, porque si no me lo consume. Esto es un poquito. Es un poquito extraño. Claro. Espérate, 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 espérate. Esto lo tengo que dejar de usar. Un momento. Sí, clic derecho. Vale. ¿Me está matando a mí, tú? No, no. Ya, el... Vale. Se supone que... Ah, vale. Ahora ya se me está quitando. Se me está quitando. Vale, vale, vale. Esto lo tengo que mirar bien porque se... Ah, porque lo tengo activo. No sé cómo... Yo creo que eso es para cuando vayáis a entrar en combate. Lo activas, pa, en un momento. Y ya estás al más rápido que una poción. Sí, te tengo que averiguar cómo gastar menos sangre para cada vez que lo uso. Vale. Entonces, tenemos esto. Necesitamos más Garman Bocia de esta. Vale, pues más espíritus, Willy. Vamos a ir a capturarlo si quieres. Vale. Vale. Porque ahora lo que... Lo principal para mí son los espíritus a saco. Cuando tenga un montón de estos, ya me pensaré en hacer todos los crafteos que me quedan pendientes. Porque fijaos. Cuando tengamos un montón de Garman Bocia... Garman... En fin. El bicho este. Pues podremos hacer todo esto que esté viviendo. Entre ellos... Y además creo que va a venir súper bien porque yo también tengo que hacer una cosa porque... Mira mi espalda. Las alas. No, no, no. Anda. Es que tengo una... Es que tengo aquí una... Esta se me ha enganchado. Porque he matado antes un bicho con... Con la guadaña. Y me ha hablado la muerte. Y me pone aquí que conteste. Pero contestaré ya mañana. Dice... Un emperador de las voces, de las tinieblas temerosas de la oscuridad y el alma, te dice... Bienvenido a este mundo mortal. Si eres un alma... Un alma, perdón. Eres un alma fuerte o débil. Y tengo que contestarle. Ya le contestaré. Bueno, bueno, bueno. Estoy nervioso. No sé qué decirle, la verdad. Escucha, que estamos intratables. Aquí está el anillo. Vale, Willy. Quiero una miniatura. Donde estemos... Sí. Con las alas y matando un... Vale, vale, vale. Un espíritu. Lo quiero todo. Vale, vamos para allá. A dormir, ¿no? Sí. Vamos a dormir. Vale, dormimos un momento. Ostras, tío. ¿Tú has visto cómo estamos avanzando ahora en cada episodio? No, no. Lo estoy gozando como si fuese el episodio 2. Sí, sí, porque es que ahora mismo en cuanto hemos ido al end, hemos vuelto a empezar como quien dice la serie, porque tenemos un mundo de posibilidades abierto que flipas en colores. Vale, tú ahora tienes... Yo ya no tengo el anillo de la... de capturar espíritus, ¿vale? Oh, soy yo el cazafantasma. Sí, y yo tengo los cofres, pero tú tienes que capturarlos. Entonces, necesito espíritus de lo que vaya saliendo. Vale, venimos por aquí. ¿Se te vale, por ejemplo, de caballo? Sí, 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 todo lo que sea. Pues aquí... Esto está lleno. Estaba lleno. ¿Te acuerdas que al final modificaron esta parte? No, nos han quitado, tío. Claro. Vale. Pero bueno, escucha. Espíritus de... de pollos. Mmm, de pollos no sé si se... ¿Vacas hay que salen aquí? ¿Qué vacas? Vale, voy para allá, ¿eh? Claro, es que... No puedo colar con estas alas, tío. Qué extraño. A lo mejor hay que salir y entrar. Mira, aquí me está saliendo una. No, 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 no. Bueno, vale, sí. Vale, me captura lo siguiente. Es que no se veía, ¿sabes? ¿Entiendes, no? Sí. Está costando, ¿eh? Atraparlo. Sí, es que esta vaca, no veas, es buena, buena. Pero, señora vaca, ¿dónde está usted? ¿Uh? ¿Lo ha matado? Pues mira, me lo he cargado, ya está. Apañado. Ahora, los caballos. Que pillen, que pillen, que pillen. Igual tengo que traer yo el espíritu así. Y yo darle, ¿no? Como una especie de combo. Sí. El combo espiritual. Bueno, como en la película de los cazazavampiros, ¿sabes? Alguna cosa le desataba y otra cosa le desmataba. No, la metí en la caja y ya está, ¿eh? Pero bueno. Vale, tengo aquí uno, tengo aquí uno. Vale, vale. Es el momento de la miniatura, espérate. No, 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 no. Tío, Willy. Ahí está, espérame. Ahora ahí. ¿Me lo está dando? Ahora sí. Ahí está, vamos. ¿Tienes la miniatura? No me ha convencido. Podríamos hacer la miniatura. Uy, ¿qué es esto que sale aquí? Mira, Willy, ¿esto? ¿Has visto una partícula? Uf, una partícula muy extraña. Vale, seguimos avanzando. Tenemos... Tres. Asnos. Ya tenemos tres. A ver, una cabra. Es el momento. Tengo una, tengo una. Aquí, no me he atrapado. ¿Dónde quiere la miniatura? ¿Aquí o en el desierto? Que se verá mejor. En el desierto, que no tenemos miniaturas en el desierto prácticamente. Vale, y tenemos que estar juntos. Y... ¿La esclabro? Ábrela. Uf, se ha vengado, ¿eh? Que desgraciado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a decir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a decir? Bueno, si puedes, es como la película. Ah, es atrámame, atrámame. Ah, vale. Pues seguimos. Uno escucha... Oh, aquí, aquí, aquí. Estoy disfrutando como un enano, ¿eh? De verdad. Sí, sí. Mira qué tontería, que solo es atrapar... Atrapar espíritu, pero oye. Vale, dale. Uf. Buah, esta siempre cae, ¿eh? La otra casa. Ahí está, dale, dale la carga más producida. Bueno, ya tenemos, ¿eh? La abro, la abro. 3, 2, 1. Cuidado, ahí ya. Aléjate, aléjate, aléjate. Me alejo. No, más, más, más. Que ya va a salir, va a salir, ¿eh? Dale. Cuidado, ve. Se vengo. Estoy buscando la miniatura. Bueno, tío, voy a pasar de la miniatura. Lo siento mucho, venga. Te has llevado la caja, ¿eh? Vale, vale. Toma. ¿Qué intentas? Cuidado la de allí. No, es que como has matado una ya... Coge la caja tú. Vale, aquí tenemos tropecientas vacas. Este es en nuestro momento. Este es en nuestro momento. Bueno, bueno, me voy a hinchar aquí a espíritus, ¿eh? Cuidado. Vale. Ya está, ya está. ¿La tiene bien? Ahora. Ahora sí, ahora sí estoy... Se pone la hija por delante. ¿Garbamos ya? Cuesta. Ahora. La tenemos. Vale. Espere, ¿eh? Espere, pues... Ahí está. Ahí está. Ah, ahí está. Es la buena, es la buena. Sácala, sácala. Sácala. Mira a ver que se vengan. Uy, que bellita. Está a morir con más... Con más frío. No te vengues. Uy, pues es muy bueno. Vale. Pues, Willy. Yo creo que con cinco ya la gente ha visto... Ey, mira, mira lo que flota aquí. ¡Hala, hala! No veo nada. Flota, tío. Vale. Yo creo que con esto ya han visto un poquito lo que viene siendo la forma de conseguir los espíritus de la venganza. Vale. Pues voy a hacer los crafteos para tener un montón de Garbamboshi. Por aquí dejamos el episodio con todo esto ya prácticamente listo para el siguiente capítulo donde tal vez haga un crafteo muy especial. Sobre todo de cara al tema de los... En el siguiente episodio me toca a mí. Ya. Ah, vale. Bueno, para el siguiente mío. Vale. Venimos por aquí. Bueno, que en el siguiente episodio nos tienes una sorpresa preparada, ¿no? Sí. Muy sorpresa. Vale. Entonces, subo. ¡Sólo digo esto! Sí, ya lo has dicho. ¿Vegeta? Sí, dime. Ojo, se me ha agraciado. Vaya, vaya. Pues ya está. Esto es lo que ha dicho Willy. Solo dice eso. Imaginaos. Imaginaos cómo va a ser su episodio. Si nada más. Imaginaos que a lo mejor no hay episodio mañana porque creo que está vuelveado. Oye, increíble, ¿eh? Cuando Willy se pone, chicos, no hay quien lo pare. Madre mía. ¿Qué sorpresa nos tendrá preparada para mañana? Uy. No lo sabemos. Estoy expectante, la verdad. Vale, a ver cuánta sangre se ha consumido. Toda. Vale, metemos más sangre aquí. Fijaos, metemos más, metemos más, metemos sal. Ay, vamos a hablar. Metemos más. Perfecto. A ver, clic derecho. Tengo dos, tengo tres. Y con esto, este crafteo es el que os digo. Pero para ello necesitamos el núcleo del acumulador ambiental. ¿Qué, cómo se craftea? Pues no tengo ni idea. Así que lo tengo que mirar. El acumulador ambiental. Ahí puedes, eh... Acumular. Puedes atrapar los diferentes estados ambientales. Puedes atrapar la lluvia o el sol. Y esto carne rejuvenecida. Sí, eso es para ser más joven, la verdad. Igual tendrían que craftearte... Una fuente infinita de comida, Willy. ¿Para mí? No para mí. No, porque tú comes otra cosa. Pues no me importaría, eh, porque llevo comiendo pollo que vamos, me va a salir cara de pollo. Bueno, tranquilo. Ya sabes que quien come pollo cría... Poyuelos. Vale. A ver. Colocamos un poquito de bloques de iron porque vamos a terminar el faro. Y con esto finalizamos el episodio. Pero ya estáis viendo lo que se viene en el siguiente. Y bueno, sin duda, con el adelanto que lo has hecho Willy, nos ha puesto los dientes largos para mañana, eh. Bueno, bueno. Exacto. Que cuando me pongo, me pongo. Vale, ahí estamos y tengo, Willy, 17 bloques de iron más. Cuidado que igual el faro mágico... ¿Airon... Iron Man o Elon Musk? Vale, no sé por qué aquí se generan estos parguelas, tío. Constantemente, así te lo digo. Porque es encantado brillante, de verdad. Vale. Mira lo que tengo, mira lo que tengo para el siguiente episodio. Que pesa otra vez, se lo va a crasear. Clic derecho hacia el aire. Sí, venga tú. Venga, sí. Si te he visto que te ha craseado, cabezón. Clic derecho hacia el aire, dice. Bueno, tú, a que me voy a quedar otra vez a las puertas. Qué pena, eh, la verdad. ¡Joder! Me cago en todo para tu episodio. No, en tu episodio no pongas esto. Déjamelo para el mío que he colocado todo este iron. Vale, chicos. Yo creo que aquí importa que me haya colocado la última de todas. No. Hasta aquí el episodio de hoy. Si queréis más episodios de Mundo Guijeta... Vaya. ¿Qué? ¿Qué pasa? Si queréis más episodios, dejad un buen me gusta. Y no esperéis que Willy lo grabe porque hasta el siguiente vamos a tener que hacer 200 cortes. Un besazo, muchas gracias, 61 niveles de experiencia. Y dejad un buen me gusta para más. ¡Chao, chao! Chau! Chau. Chau.